...de reflexión Francia-México, pues eso será siempre nuestro caballo de batalla. Y hacerles disfrutar, por supuesto, de un excelente momento en París y en otras ciudades con el maravilloso cine mexicano. Agradezco muchísimo Nancy, porque siempre has estado también muy entusiasta, y este año en particular, a pesar de las dificultades y la incertidumbre, agradezco muchísimo a La Sorbona por seguirnos abriendo las puertas, a Veronique, que sé que este año fue complicado, pero aún así, bravo, aseguraste una super masterclass, la organización. Y por supuesto, Michelle, pues muchísimas gracias por acompañarnos de nuevo y por haber aceptado hacer la masterclass. Muchas gracias. Gracias a ustedes por su presencia y los esperamos en el cine al ratito. Bueno, entonces, esta masterclass se titula del guión a la pantalla, del escenario a l'écran, y bueno, hemos acordado que iba a ser más bien una perspectiva, vamos a decir, metodológica, teórica, del conjunto de la obra ya importante de Michelle. Michelle es un niño prodigio, ya muy joven, tiene una cantidad notable de películas, que son películas, además, maestras, pero antes de empezar con ese recorrido, bueno, no lo vamos a presentar porque la masterclass va a ayudar a entender su trayectoria y su estética y sus maneras de producir y de realizar películas, pero justo antes, bueno, simplemente para que se acuerden de las películas que ha hecho, tenemos un PowerPoint y vamos a recordar nada más los títulos y a hacer un pequeño pitch de cada película para que lo tengan en mente porque luego la dinámica de la masterclass va a ser más bien global, general. Entonces, vamos a pasar al año 2012, dejando de lado los cortos que habías hecho, empezando con, después de Lucía, quien se ganó. Bueno, antes sería Daniel Liana. Ah, Daniel Liana, perdón, Daniel Liana. Del 2009, que estuvo en la quincena de realizadores en Cannes, mi primer película. ¿Largometraje? Mi primer largometraje, donde actúa Darío Yazbe, que es el actor principal, que sale también en Nuevo Orden en mi última película. ¿Querías que más o menos digamos algo breve sobre cada película? Sí, pero muy breve. Pues Daniel Liana es la historia de dos hermanos que son secuestrados y obligados a tener relaciones sexuales. Está basada en una historia real que la terapeuta que atendió me platicó. Y la película realmente trata, ese es solo el inicio, la película trata sobre cómo se desarrolla después el post-trauma y la relación de los hermanos y familiar, cómo cambia después de esto, cómo logran seguir adelante. A continuación tenemos en el 2012, después de Lucía, otra vez un premiada en Cannes. Después de Lucía, en 2012 ganó el premio Sertán Regard, que el presidente del jurado fue Tim Roth, por eso empezamos a trabajar juntos después. Y después de Lucía es una película sobre el luto, sobre el duelo que viven un padre y una hija tras la muerte de Lucía, la madre. Y cuando se mudan de Puerto Vallarta a la Ciudad de México, la hija intentando ayudar al padre a salir de su duelo, o bueno, pues tratando de ser buena hija o lo que ella entiende que es ser fuerte, termina martirizándose en la escuela y metiéndose en problemas que solo empeoran la dinámica familiar y la película va tomando otro rumbo, pues que no es necesariamente lo que se espera en los primeros minutos. Sí, o sea, sí, es muy guapa, muy todo, pero al final, o sea, como que se le caen encima. Y la no comunicación entre padres… Sí, la no comunicación que ha terminado siendo la constante en todas mis películas, cómo la gente, a pesar de tener, pues, cariño y las mejores intenciones, y educación y supuestamente las herramientas básicas para tener, pues, una buena vida, terminan metiéndose en los peores malentendidos y problemas. Esto viene, pues, de mi visión de la familia, que si bien es la manera de estructurar nuestra sociedad y en muchos casos funciona, pues también es el centro para el drama y para entender el comportamiento humano, me parece interesante explorar estas crisis. Luego tenemos a los ojos en el 2014, que es un poco… Sí, a los ojos voy a aclarar rápidamente la situación sobre esa película. La empecé a filmar con mi hermana, es una codirección, que empezamos en 2010 o 2011, no estoy seguro. Y Jean-Christophe, que está ahí sentado, vio varias versiones desde esa época. Yo cuando terminé Daniel y Ana, que es la única película que no produje, o sea, que no soy el productor principal, fue una experiencia difícil, porque no me gusta, por cómo es mi personalidad y mi naturaleza, no me gusta poner en manos de alguien más el control de mi trabajo ni de mi vida. Me gusta, pues, asumir y que lo que sale bien o mal sea por mí, no por alguien más. Y Daniel y Ana la produjo un buen amigo, Daniel Birman, que es un muy buen productor, Birman Ripstein, primo de Gabriel, nieto de Alfredo Ripstein. Es un muy buen amigo y un buen productor, pero su manera clásica y convencional de hacer cine chocó mucho con lo que yo necesitaba. Aunque él es joven, creo que aprendió tanto del abuelo que… Pues es clásico. Yo no estudié cine, yo no fui a la escuela, entonces mi manera de hacer las cosas y después de un proceso autodidacta en el que hice muchos cortos y finalmente llegué a Daniel y Ana, pues fui desarrollando mi propio estilo. Yo pensé que al entrar en el mundo del largometraje había que confiar y dejarse llevar por un productor y además no me imaginaba capaz de producir una película a los 27 años, pero después de la experiencia que fue muy… Y fue difícil, no por Daniel, fue difícil porque hay una jerarquía y un ejército de gente que está acostumbrada a trabajar de una manera, un asistente de dirección, por ejemplo, y el resto del equipo también, van saltando de un rodaje a otro, pueden en un año hacer 10 películas, bueno no, exageré, 6 películas. Y rara vez les interesa realmente lo que están filmando, es un trabajo, van, operan, cobran y pasan a la siguiente película. No es el caso del crew, del equipo que ahora trabaja conmigo, tienen un interés muy particular por mi cine, o no es el caso cuando Claire Denis, Claire Denis fue asistente de vendors, ¿verdad? Bueno, cuando los grandes directores pasan por la escuela de otro, pues claro que hay un interés y eso es un privilegio. Pero después de Daniel y Ana dije, voy a hacer después de Lucía, era mi siguiente película que escribí en París justamente en la residencia de Cannes. Y al principio buscábamos para hacer la película un presupuesto normal de más o menos un millón de dólares. Y no logré, con un par de amigos, Marco Polo, Constanza, que es productor, y Fernando Robsart, no logramos encontrar el dinero. Y un día le dije a mi hermana, me voy a volver loco si no hago una película ya, me estoy desesperando. Y cuando digo volver loco no es un decir, realmente estaba deprimido. Y para mí mi vida es muy sencilla, si mi trabajo va bien estoy contento y si las películas van mal soy insoportable para la gente y conmigo. Y entonces le dije a mi hermana, adaptemos entre dos, que es el último cortometraje que hice en 2003, más o menos con la misma historia, hagamos una película basada en ese argumento, pero que todo lo que sucede a los ojos trata sobre una trabajadora social que interpreta a Mónica del Carmen, también es actriz de Nuevo Orden, es la actriz que más aparece en mis películas. Y en la película su personaje, para salvar a su hijo que está perdiendo la vista, tiene que hacer algo tremendamente inmoral y romper la línea ética de su trabajo, bueno, de su trabajo y de lo que cualquiera entiende como ética. Y entonces le dije a mi hermana, si lográramos que Mónica del Carmen realmente se convierta en una trabajadora social, sería muy interesante que todo el material que sucede en la calle sea real y no sea un guión que escribo. Entonces hicimos la película sin guión y en 2011 empezó el rodaje, porque filmaron durante un año Mónica del Carmen y mi hermana Victoria, un año en las calles para ganarse la confianza de la gente, para realmente volverse una trabajadora social, todo esto de la mano de Casa Alianza. Lo interesante de todo esto y por lo que entro en detalles es porque esa película muy pequeña que empieza como documental, pero que termina siendo una ficción controlada, porque después de lo que fuimos encontrando en el documental ya escribí algunas escenas y a partir de que ayudamos a rehabilitar a Benjamín, un chico en situación de calle y filmamos todo ese proceso, salió la ficción, pero eso sí lo pude producir porque lo hicimos con muy poco dinero y éramos cinco personas en el crew y entonces pues no había ni el catering ni había asistente de dirección, no había nada, éramos cinco personas, el sonidista, el fotógrafo, mi hermana, yo y una persona o dos de producción, dependiendo del día. Cuando era lo de la calle, lo documental que yo ni siquiera iba, eso lo hizo mi hermana, lo dirigió sola, pues eran cuatro personas. Yo no dirigí la parte documental porque no tengo paciencia para hacer documentales, porque me gusta cuando pongo la cámara que suceda lo que yo quiero y de la manera que yo quiero, entonces pues así no se puede hacer un documental. Pero pude producir eso, lo fuimos editando mientras filmábamos y entonces la ficción y documental iban agarrando forma y cuando acabó ese proceso y después de un año y medio de no poder encontrar el millón de dólares que buscábamos para hacer Después de Lucía, entendí que sí podía producir mis propias películas y dije ¿por qué no hago Después de Lucía? a pesar de que es un guión pues más normal en términos de producción, si la hago como fue a los ojos y por ejemplo, Tessa que es la actriz principal, sale con todos sus amigos en vez de actores que sean sus amigos, si no uso una asistente de dirección porque no hay dinero para pagarle y entonces Nocha que se ha convertido en parte central de mi equipo era alguien que trabajaba en oficina y la saqué de la oficina y ella estaba feliz. No había continuista, la edité yo con un operador y todo eso lo seguía haciendo en mis siguientes películas, sigo trabajando sin continuista, sigo editando en set. Entonces, lo que aprendí de cómo puedes hacer una película con menos dinero, con menos gente y saltándote partes convencionales del proceso fue gracias a esa película a los ojos, lo implementé después en Después de Lucía que se filmó con un presupuesto sumamente bajo y con cámaras 7D que son para quien… es una cámara como esa con la que está grabando la conferencia, es una cámara de fotos. Lo bueno de esa cámara es que cuando grabamos pues en la calle a los ojos y después de Lucía, nadie se intimida por esa cámara, se les olvida que existe, entonces consigues mucha más naturalidad. Entonces, a los ojos fue eso, desgraciadamente no se estrenó en un festival grande por mis malas decisiones que Jean-Christophe también recuerda bien, yo estaba esperando por el éxito que tuvo después de Lucía, de repente tenía dos películas a la vez, A los ojos y después de Lucía porque las acabé al mismo tiempo y después de Lucía fue explosiva y tuvo mucho éxito afortunadamente y eso opacó un poco lo que después sucedió con A los ojos y me confundió un poco, tomé malas decisiones porque había una muy buena invitación de Berlín y no la tomé en una sección paralela en Panorama y no la tomé porque yo pensaba que tenía que ir a Cannes otra vez y de los errores aprendes mucho, lo bueno de ser autodidacta es que te duelen los errores pero aprendes de las experiencias y tras el éxito después de Lucía que vendió en México un millón de pesos a pesar de que la hicimos casi sin dinero y se vendió en todo el mundo y demás, Tim Roth que fue el presidente del jurado me dijo hagamos una película ¿cuál es tu siguiente película? le conté que había escrito Chronic para filmar en México con una actriz iba a ser Carmen Beato ya teníamos pruebas de vestuario y todo y Carmen Beato esta película es sobre los últimos meses de mi abuela mi abuela igual que este personaje justamente sufrió una embolia y de pronto estuvo atada a su cama durante seis meses hasta que finalmente murió murió por un cáncer ni siquiera por la embolia pero la embolia ya no le permitía obviamente moverse ni hablar y me llamó mucho la atención la enfermera que empezó a atenderla a cuidarla Beatriz y pues de inmediato cuando estaba en casa de mi abuela y vi que una extraña de pronto tomó control de todo y nos decía cuándo podíamos estar en el cuarto o no y obviamente la limpiaba pues había mucha intimidad y empiezas a preguntarte quién es esta persona y por qué estamos confiando absolutamente y sobre todo me llamó la atención la mirada de mi abuela que se volvió además la intérprete porque ya no le entendíamos nada a mi abuela porque con la embolia pues la manera de hablar era difícil de entender pero ella sí entendía todo lo que decía y de alguna manera con la mirada mi abuela como que nos decía déjenme en paz y confíen en ella porque la volvíamos loca los familiares y en cambio Beatriz pues sabía exactamente qué hacer como el personaje de Chronic pero cuando le dije a Tim que esta era mi siguiente película me contestó me propuso cámbiala para para un hombre y yo hago el papel principal gracias al éxito de después de Lucía conseguí la verdad es que bastante dinero un muy buen presupuesto pasé de hacer películas con 150 mil dólares a unos cuantos millones de dólares en un año y el cine es así y eso en lugar de garantizar que tu siguiente película va a ser buena es la trampa perfecta para perderte y entonces me aseguré de que a pesar de que iba a filmar en Los Ángeles pues iba a poder controlar la película ahí conocí a Eve Cap mi fotógrafo con el que ya rodé cuatro películas Chronic fue la primera y y fue muy buena experiencia pude incluso en Los Ángeles hacer todo esto de trabajar sin continuista tener al editor operador en set no tener un diseñador de producción como tal muchas cosas del sistema que empecé a hacer por falta de dinero y a las que les tomé gusto porque podía controlar más por ejemplo no me gusta el diseño de producción porque cuando llego a un lugar y si fuera a filmar aquí por ejemplo entro y veo la sala y me gusta corro un riesgo enorme si el diseñador de producción después dice pero estas cortinas no me gustan vamos a cambiarlas por algo morado para levantar un poco de color y así te empiezan a cambiar todo y cuando filmas ya perdió el alma o el espíritu o el si quieren ser menos románticos pues el estilo que tenía el lugar eso fue Chronic que después fue a Cannes en el 15 y a los ojos como decía se perdió un poco en medio desgraciadamente y Cannes en Cannes estuvo en competencia Chronic y ganó el premio a mejor guión de mano de los hermanos Coen y pues eso fue todo un honor obviamente después viene después de las hijas de abril que en principio pensaba filmar incluso en Francia o en Estados Unidos porque quería trabajar con ciertas actrices y al final afortunadamente volví a filmar en México que es lo lo que espero seguir haciendo porque es pues la realidad que conozco es mi país se trata como se ve un poco en el póster de una chica menor de edad embarazada que vive con la hermana y la madre está ausente la hermana mayor llama a la madre interpretada por Emma Suárez para que regrese a ayudar a esta hermana menor de edad porque no quiere ser responsable sobre todo lo que suceda con el bebé y ya la chica de 17 embarazada decía no le llames a mamá como protegiendo de alguna manera a su bebé o sabiendo que no era buena idea y bueno pues ya verán la película los que no la hayan visto espero y ven una actuación excelente de Emma Suárez que saqué de Julieta de Pedro Almodóvar pensé quién sería la mejor actriz en habla hispana sin importar que sea mexicana o no y pues acaba de ver Julieta y me encantó y después Nuevo Orden que no podemos hablar tanto sobre una película que no han visto curiosamente ahora en México hay mucha polémica y rollo porque están hablando mucho de una película que no han visto yo agradezco la atención pero es un poco absurdo y es enloquecedor que hay una crítica profunda a la película y a mis intenciones y a lo que hay detrás y no han visto la película yo no tengo redes sociales entonces no me entero de los detalles pero me cuentan amigos y me mandan videos y demás que incluso en los noticieros ya hablan como si fuera una noticia la polémica que hay alrededor pero alrededor de un trailer no de una película entonces pues ojalá eso funcione para que la película tenga público y éxito en taquilla la van a estrenar en dos mil salas en dos semanas en México es una locura dos mil salas obviamente tiene que ver con que no hay películas americanas no hay blockbusters pero pensar que esta puede ser la que suple esa función pues es divertido vamos a ver que pasa y en Francia ya tiene en Francia el distribuidor es Advitam que pues son muy buenos en Estados Unidos es Neon que distribuyó distribuyeron parásitos tiene muy buenos distribuidores en todos lados pero igual que Advitam no saben exactamente cuando es conveniente por la pandemia sacar la película es difícil entender pero me anima mucho que fui a Venecia con la película y Match Factory que vende la película pues vendió más de 25 países había un riesgo grande de sacar la película este año porque quien la va a comprar si no hay salas de cine pero me anima que los distribuidores si están comprando películas tal vez por precios un poco menores pero bueno hay una recesión en todo y mi intención principal cuando una película no es ganar más dinero aunque es importante porque de eso vivo no de otra cosa pero al menos hay garantía de que se va a estrenar en todo el mundo eventualmente México pone ya el ejemplo y va en dos semanas a salas de cine yo creo que Advitam la sacará el próximo año en febrero marzo aquí en en Francia volverás ojalá vamos a ver también qué pasa con la pandemia porque cuando empezó todo el mundo decía esto será cosa de dos tres meses nadie se imaginó que en septiembre las escuelas en muchos países no iban a operar o entonces por otro lado tengo que decir que un año tan caótico y que sabe a distopía fue el año que tenía que tocar para nuevo orden una película que sucede en un futuro cercano en el que hay revueltas sociales y explota el país en caos y violencia una película que no me parece relevante únicamente para México cuando estaba escribiendo la empecé hace seis años y en el proceso por ejemplo los chalecos amarillos en Francia pues impactaron al mundo porque igual que en Chile la gente la gente asume que Chile es el país de Sudamérica el país latino donde hay mayor bienestar y nos sorprendió mucho que justamente los chilenos salen a la calle a exigir y no porque tengan hambre únicamente porque quieren una vida más digna porque quieren cambios de fondo en su constitución y los chalecos amarillos pues desde donde yo entendí en México y no quiero entrar en detalles porque ustedes saben más que yo de este tema pero mi fotógrafo que es belga me decía no hay no se entiende si es izquierda derecha gente de mayor o menor necesariamente nivel socioeconómico hay de todo hay gente joven mayor yo creo que Hong Kong también pues por sus propios motivos se tornó muy violento en las calles lo último fue Black Lives Matter ya la película estaba a punto de ir a Venecia pero pues ves también Black Lives Matter va de la indignación y protestas por la muerte de George Floyd captada en una cámara a Eat the Rich en Beverly Hills que no explotó pero la gente va hasta Beverly Hills a decir basta de que un porcentaje chico de la población tenga una acumulación de bienes tremendo entonces nuevo orden tiene que ver con los la falta de empatía que hay y es una manera de anuncio no lleguemos hasta ese punto tratemos de mejorar antes las las cosas pero bueno ya hablé mucho tú 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 bueno muchísimas gracias por este bueno esta manera sintética me habías pedido que lo hiciera y te dije no toma mucha energía sí pero bueno creo que era importante recordar precisamente como lo hiciste la manera en que tu trayectoria se va se va evolucionando película tras película pienso que bueno para el público tener esa línea porque hay entrevistas tuyas en internet pero que van película por película entonces aquí pues nos has dado un poco la digamos la línea general y en particular bueno hay películas muy conocidas que se han refrescado que han refrescado las memorias pero por ejemplo la película los ojos y bueno yo estuve buscando información y hay poca información sobre esta película y ahora lo entiendo fui muy tonto porque la película pudo estar en Berlín y tener una vida y mi hermana tardó años en perdonármelo porque es muy delicado el lanzamiento de una película y por las decisiones que tomas puedes pues todo el destino de la película se ve afectado por esas decisiones que no son fáciles de tomar yo la guardaba para Cannes porque había razones para guardarla pero tenía que haber tomado Berlín ya aprendí porque con otras películas por ejemplo 600 millas que produje con Gabriel Ripstein después del éxito que tuvo después de Lucía y que pude hacer Chronic como contaba con más facilidad también tuve la posibilidad de producir películas con amigos porque el dinero empezó a llegar con relativa facilidad fue una ventana que tampoco duró tanto tiempo pero filmamos 600 millas también con Tim Roth en esa ventana y por ejemplo ahí ya no esperamos a Cannes había mucho interés de dos secciones de Cannes y también una invitación de Berlín y yo ahí dije si no hay una invitación formal de Cannes nos vamos a Berlín aprendiendo ese error y fuimos a Berlín la película ganó mejor ópera prima y para Gabriel eso fue excelente pero si a los ojos para mí es mi película más importante por mucho de muchas maneras es mi ópera prima es mi ópera prima como productor y si bien Daniel y Ana es una película de la que estoy muy orgulloso a Pancho mi amigo mexicano que está ahí lo conocí porque le gustó mucho Daniel y Ana y empezó a investigar quién es el el loco que hizo esa película que le tenía fascinado así nos volvimos amigos hace 10 años es una película de la que estoy muy orgulloso Daniel y Ana y me llevó a la quincena de realizadores pero si yo hubiera seguido produciendo películas de ese modo no me hubiera ido bien entonces la película la que más cariño le tengo y así son a veces las cosas en la vida la que menos bien traté sin querer fue a los ojos bueno esto nos permite una transición hacia la segunda parte que es ver como bueno de manera más sintética más allá de cada película como como pues tú trabajas y precisamente pues esta película lo que dices aprendes de los errores y y lo que nos ha dicho nos has dicho acerca de la manera en que va a cambiar tu perspectiva en relación con la producción y la realización es algo fundamental entonces es bueno muy interesante bueno voy a dejar la palabra a Verónica para igual volver un poco sobre tus pasos un poco antes para ver cómo se genera ese mundo ese universo que acabamos de de ver de manera ya crónica entonces comentabas que cómo nace una película hemos visto más o menos la idea inicial comentaste que en base a Daniel y Ana fue a través de de un hecho real sí de la terapeuta que atendía el caso y sin revelar nunca la identidad de de Daniel y Ana o que no sé cómo se llaman realmente pues escribí el guión con la mayor fidelidad posible pero esa solo es una idea y ideas la gente me da miles o a mí se me ocurren muchas la manera en que realmente nace una película no una idea una película es cuando escucho algo o se me ocurre y una semana después un mes un año no me deja la idea de de comer la cabeza ahí digo hasta que no haga una película no no lo voy a lograr entender y dicho de otro modo el proceso es tan largo que hay ideas que te pueden parecer no solo para películas en la vida una idea magnífica hoy y mañana lo piensas bien y ya te bajó la emoción y ya no es tan buena idea hay que hacer películas solo sobre algo que fascinan que al autor le fascinan obsesionan preocupan de manera profunda para poderlo analizar a profundidad y para que en el proceso tan largo y difícil no te desanimes si no entiendes exactamente por qué estás haciendo una película en el proceso te pierdes y yo creo que esa es la idea y eso es lo que nunca debe cambiar de principio a fin esas ideas pues hemos visto en algunos casos que se que se originan en vivencias tuyas es algo sistemático o no todo lo que he filmado tiene mucho de mí no quiere decir que sea autobiográfico pero sin entrar en detalles porque tampoco me gusta revelar la las razones personales por las que he hecho las películas pero por ejemplo en Después de Lucía la gente cree que lo principal es el bullying y en realidad es el duelo el luto yo me acuerdo de cómo viví el duelo y cómo entendí la muerte cuando tenía 10, 11 años no 10 años y pues cómo cambió mi vida y la película tiene que ver con las impresiones la historia no tiene nada que ver con Después de Lucía pero la impresión que me provocó a los 10 años está plasmada en Después de Lucía entonces lo que sería también o sea lo has mencionado pero la gente con la que trabajas o bien como en Nuevo Orden y otras películas a los ojos no son actores profesionales no es una mezcla es una mezcla es una mezcla ¿cómo escoges a los actores de esa Darío me gusta escribir para actores en específico o no actores para gente en específico Después de Lucía es un buen ejemplo como estaba basado en experiencias personales en principio era un niño la película iba a ser sobre el padre y un hijo y algo que no me terminó de convencer de Daniel y Ana es que las escenas entre el personaje Darío y sus amigos en la escuela son un tanto rígidas les falta vida les falta también es una película que filmé en 35 milímetros y el proceso de postproducción fue tradicional corte de negativo y demás cuando haces una película en 35 milímetros no puedes filmar 25 veces una toma especialmente con el presupuesto reducido que tenía filmaba dos o tres veces cada escena entonces cuando filmé después de Lucía y tras la experiencia de A los ojos quería profundizar en el mundo adolescente y tener mayor que fuera mucho más natural improvisar un poco entonces pues ya con el guión pensé y ahora cómo llego a ese nivel pues de realismo y el casting de Daniel y Ana fue larguísimo para encontrar a Darío y después con Darío hacer pruebas a muchas actrices y después que le dábamos el papel a alguna actriz no voy a decir nombres pero se echaban para atrás una semana después es que está muy fuerte y el desnudo y no sé qué entonces volver a empezar el casting entonces y cada decisión tenía que ser tomada más o menos en consenso con el productor y entonces otra vez yo quise asumir y lo he hecho ya en todas mis películas el control absoluto de mi trabajo y estaba en casa de Tessa porque soy amigo de la familia y la vi estaba con los amigos tenían 14 15 años o 14 y estaban tomando un poco y alguno fumaba y pues interactuaban como de la manera más natural y pensé viéndolos si lograra que mi película se vea así que hablen así y entonces se me ocurrió en ese momento reescríbelo para Tessa y en vez de buscar actores que todos estos chicos que son sus amigos sean los que salen en la película porque todo el bullying y el maltrato que recibe va a ser mucho más fácil si se lo hacen sus amigos por muchos motivos y además me ahorro un montón de trabajo pues ya estás ahí no tienes que hacer que el taller para que se conozcan yo no tengo mucha paciencia entonces y para hacer cine se necesita mucha paciencia entonces todo lo que me puedo saltar luego oyes historias de directores que fueron a hacer scouting a todo el país y casting en todos lados y se quedaron con el primer lugar que vieron y dices híjole mano para qué fuiste a 30 lugares después y para qué viste a mil personas más yo soy cuando me gusta un actor Ana Valeria Becerril por ejemplo la conocí porque ese papel de las hijas de Abril no lo escribí para ella y la directora de casting me iba a mandar solo como entrevista a tres actrices jóvenes ella llegó primero me encantó y cancelé las otras dos entrevistas la directora de casting me dijo no es justo por lo menos velas pero para qué si ya me parece perfecta Ana Valeria y ya hay que ser asertivo como director y entonces me pareció mejor reescribir después de Lucía para Tessa que entrar a un proceso de casting larguísimo terminé filmando en casa de Tessa como no había dinero para hacer la película pues todo fue incluso me apoyó mucho su madre y Tessa es hermana de Nayanne que sale en Nuevo Orden Tamara que es la principal bully de Después de Lucía es hermana de Darío Yazbek que sale en Daniel y Ana y Nuevo Orden me gusta trabajar con gente que es cercana familiar me gusta escribir para actores por ejemplo con Hernán Mendoza me encantaría volver a trabajar y escribir para él cuando reescribí para desde el punto de vista de Mujer después de Lucía que además inmediatamente me di cuenta de que era más interesante que todo eso le sucediera a una mujer y no a un hombre le llamaba mucho por teléfono o platicaba con Tessa qué tanta marihuana fuman en tu escuela cómo es esto cómo es lo otro cómo o sea directo todo sin filtros y pues ahí me fui enterando de todo dirías esto o no harías esto o no después platiqué con los papás de todos estos chicos y les dije que para lograr un realismo pues más profundo me gustaría que en las escenas de fiesta y donde están tomando que realmente estuvieran medio borrachos o bastante borrachos actúa también el hermano de Marimar Vega que es la protagonista de Daniel y Ana en después de Lucía entonces estaban Patricia Bernal que es la mamá de Darío y Tamar estaba la mamá de Marimar y Gonzalo Vega y cuando todos vieron cuánto confiaban en mí estos padres me dijeron mire igual nuestros hijos que ya tengan 16 años se emborrachan tanto cada fin de semana y nos molesta tanto que lo hagan que si los filmas borrachos tal vez se dan cuenta de los idiotas que se ven y lo paran de hacer un poco eso es interesante porque real no y y es una invitación también de los papás era a valores entendidos de decir exploremos realmente la vida de estos chicos ponlos en pantalla como realmente son y se ven y eso es interesante en lugar de de las reglas los productores de cine siempre las reglas y las reglas y las reglas y las reglas yo filmo por ejemplo en orden cronológico como hice a los ojos sin guión pues lo tuve que ir filmando como sucedía y lo iba editando pero después todas mis películas incluida nuevo orden las he hecho en orden cronológico el dueño del equipo filmico que son camiones enormes cuando hicimos las hijas de abril me decía pero por qué mandas los camiones a Puerto Vallarta de ida y vuelta es una locura filma todo lo que es allá y luego todo lo que es acá como se hacen todas las películas le di mi respuesta honesta no sé hacer cine como todo mundo lo hace ni quiero que me queden las películas como todas las películas entonces desarrollé mi método y lo hago así ojalá fuera más talentoso y pudiera filmar por secciones y armar el rompecabezas en mi cabeza pero he encontrado que a los actores también les encanta la manera cronológica de trabajar y entonces después de Lucía pues fue tal cual Tessa con todos sus amigos filmé a pesar de que no había entre comillas dinero bueno no había dinero era un presupuesto muy pequeño pero filmé nueve semanas en orden cronológico hice todo lo que quise comparado a Daniel y Ana que aunque había no quiero ni decir cuánto más dinero pero 80 veces más dinero tuve que filmarla en cinco semanas porque no había dinero entonces cómo se pone el dinero en pantalla yo por eso soy escritor, director y productor porque cuando estoy escribiendo ya sé más o menos cómo lo voy a filmar y esa es la única manera de que el dinero no se tire en cosas que no van a acabar en pantalla y cuando estás filmando cómo diriges a los actores justamente porque o sea los tienes muy bien vistos tú sabes que son capaces pero cómo los llevas los dirijo lo menos posible o sea contrato a los actores más talentosos posibles y los dejo hacer su trabajo o los no actores los dejo que sean ellos y no empiezo a a guiarlos mucho porque entonces rompo esa naturalidad por la que los escogí si el guión está bien escrito normalmente esto que acabo de decir funciona ahora dicho esto muchas veces las escenas no están bien escritas o hay algo mejor que lo que escribí o etcétera etcétera el filmar es improvisar es ir buscando o sea hay escenas que se ejecutan tal como estaban planeadas y funcionan y hay otras que no que que tengo que trabajar mucho con los actores ahora no como no fui a la escuela de cine no sé dirigir actores con una metodología especial ni me interesa yo dirijo igual a un niño de cinco años que al mejor actor del mundo o sea Tim Roth o Emma Suárez de manera muy honesta y directa no creo en eso que muchos directores implementan o buscan o trabajan la manipulación ¿cuántas veces oyes a un director que dice voy a romper la confianza de este actor para que cuando se sienta inseguro y humillado yo lo levanto me parecen otra vez soy muy flojo como para hacer todo eso mejor le digo lo que quiero y ya también hay actores que luego vienen con una resistencia muy fuerte por ejemplo la primera escena que filmé con Tim Roth que a mí me causaba impresión dirigirlo lo hizo muy bien porque él trabajó como enfermero durante meses para hacer crónico entonces sabía mejor que yo ese es un buen ejemplo de un actor profesional y excelente él entendía mejor que yo el personaje trabajó durante meses con pacientes en Los Ángeles que incluso algunos se murieron uno se murió en el proceso o sea vivió la experiencia completa y limpió mierda y lo hizo todo 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 convivió con otros enfermeros pero cuando filmamos la primera escena que para quienes hayan visto la película es cuando baña a la primer paciente en la regadera una mujer sumamente delgada una toma de tres minutos que cuando filmamos era de seis y la está limpiando él sabía perfectamente la mecánica del enfermero y cómo tratarla era un plano abierto porque en mis películas casi no hay coberturas no me gusta filmar de la manera que todos filman entonces hago casi solo planos secuencias y mantengo en muchos casos cada vez menos nuevo orden voy rompiendo más mi sistema pero en esa época era muy rígido todavía y lo único que le dije a Tim Roth después de dos o tres tomas es está perfecto el timing todo está perfecto pero esto en inglés le dije y que no es mi idioma mi primer idioma le dije don't make so many faces what 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 do you mean everything is perfect but you're doing too much with your face you are gesticulating too much gesticulando y me fuck off we're not gonna do that shit where you tell me what face I can do and what face yo de por sí que me impresionaba a Tim Roth le digo no no te puedo decir qué caras hacer y qué caras no hacer por supuesto que no ok ok otra vez corre cámara una vez más la primera escena de la película la filmamos y le digo al corte llévense la cámara al siguiente cuarto vamos a seguir ya está ya quedó y Tim es muy inteligente y sabe mucho de cine se acerca y me dice realmente la estás satisfecho contento la tienes quedó bien le digo no por supuesto que no estás haciendo muchas caras y eso no me gusta pero ya me dijiste que eso no te lo puedo decir entonces pues la película va a quedar regular no va a ser lo que yo quería pero pues ya me dijiste el primer día en la primera escena que así es entonces pues respiró profundo y me dijo a ver filmemos otra vez hizo exactamente lo que yo quería que él además ya había visto en Después de Lucía que Hernán Mendoza hizo muy bien y que Tim estaba maravillado por Hernán Hernán Mendoza después de Lucía es un actor de teatro nunca había hecho cine y justo esto de no gesticular y de trabajar el tono nos tomó después de cuatro días que yo le decía Hernán no hagas esa cara y no levantes las cejas y no hagas esa cara y no hagas esa le dije me vas a odiar porque te digo no y no y me contestó al contrario me encanta verme observado y estudiado yo no uso monitor no hay video assist en mis sets porque para qué voy a estar viendo una televisión una pantallita cuando tengo a los actores ahí entonces los veo junto a la cámara y empecé a trabajar sin monitor porque no había dinero en A Los Ojos en Después de Lucía pero todas estas cosas me fueron gustando y las mantuve aunque ya no sea por presupuesto pero entonces Tim Roth hizo esa escena perfectamente así como Hernán después de cuatro días agarró el tono y la verdad es que casi no lo volví a dirigir en todo el rodaje de Chronic él hizo casi siempre lo que quiso y por lo general él me decía cómo su personaje debería trabajar estudió mucho 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 después hay otra particularidad en mis películas filmo en orden cronológico voy editando en set y todo lo que no me gusta que es bastante porque casi nunca quedan bien las cosas a la primera lo vuelvo a filmar entonces hay reshoots más o menos el 20 o 30% de lo que ven en mis películas son reshoots a veces por ejemplo no es que quedó mala escena pero Tim ya que se acostumbró a los reshoots y les agarró gusto me decía se me ocurrió que esa escena que hicimos ayer podía haber quedado mejor si yo hubiera hecho una pausa más grande en este momento pues si hay tiempo la refilmamos entonces los reshoots nunca son días adicionales de filmación lo que hago es apurarme para filmar rápido todo lo que puedo en la locación los primeros días y el día que me sobra o medio día o dos días lo uso para refilmar nunca tomo una locación como productor y director que no está disponible durante todo el rodaje o sea si hay una locación si este salón me encanta y aquí voy a filmar una semana pero un mes después no me van a dejar regresar aquí a filmar no filmo aquí porque es más importante la posibilidad de regresar a los reshoots y eso también en Daniel y Ana pues el productor me dijo categóricamente en Alameda Films no existen los reshoots esa era una frase famosa de Alfredo Ripstein que era una manera de decir somos tan profesionales y bien hechos y entendemos también el cine que aquí no hay necesidad de refilmar nada yo digo lo contrario no tengo idea de lo que hago lo escribo y después lo reescribo filmando y lo reescribo editando y es una exploración con los actores es un trabajo colectivo nunca sé lo que estoy haciendo exactamente y en el set muchas veces les digo estoy perdido no sé cómo lograr lo que el instinto me dice que quiero llegar a algo pero no sé cómo hacerlo y entonces los reshoots son maravillosos porque ya que lo filmas y lo insertas en la cronología lo entiendes mejor y el reshoot casi siempre es muy rápido pero eso no quiere o sea porque ya sabes qué quieres pero eso no quiere decir que no se refilmen cosas por tercera vez también bueno gracias vamos a a dejar paso a las preguntas de la sala el tiempo pasa con una rapidez increíble pero antes de hacerlo pues simplemente una cosa que me que bueno igual es muy característica de tu método de tu posicionamiento en el cine y es muy paradójico porque tu generación es una generación de que coincide con el desarrollo de las escuelas de cine de las formaciones universitarias o sea de toda una tú estás tú te posicionas como defendiendo una y reivindicando o sea de manera muy un método que se hace pues como un bricolage es decir paso a paso lo que necesite pues lo voy a hacer de esta manera o sea una gran libertad yo me entiendo muy bien con Amat Escalante que tampoco fue a la escuela de cine con Lorenzo Vigas que tampoco estudió porque otra vez no le quieres imponer a una película las reglas de la escuela cada guión cuando lo lees y lo discutes con los colaboradores dices cuál es la mejor manera de hacer esto y cuál es la mejor bueno Carlos Reigadas es más radical filma durante meses y meses como yo hice a los ojos un poco de esa manera pero por qué no Carlos compró su propia cámara de 35 que ya no se ocupa entonces no sé si fue la mejor inversión pero la compró y así tiene la libertad de filmar cuando quiera lo que tenga que hacer en vez de estar pidiendo permiso cada vez para rentar la cámara y buscando el dinero entonces pero yo no me considero parte de una generación trabajo mucho con Gabriel Ripstein con Lorenzo Vigas con Victoria mi hermana Gabriel y Lorenzo son mayores mi hermana obviamente aprendió mucho conmigo pero no es una generación Amat es el único con el que hay paralelismos por la edad y por tal vez no sé si nuestras películas se parecen me gustaría pensar que sí porque lo admiro mucho es mi director favorito en México por mucho pero lo bueno de la comunidad en México de la generación si queremos no es generación porque pasa también cuando buscas a a a a Iñárritu para algo y atiende y contesta es una comunidad muy solidaria entonces no importa que el cine que cada quien hace es completamente diferente incluidas comedias románticas y otro tipo de cosas nos ayudamos mucho creo que esa es la única constante y lo que nos une a algunas voces es el no querer y creo que desde ahí parte los inicios de mi cine no buscar las fórmulas no emular Hollywood no creo que el libro que más daño le ha hecho al cine es ya se me olvida hasta cómo se llama pero no es Save the Cat es el otro de McKee storytelling digo que puede haber cosas buenas en el libro pero esas ideas en los primeros cinco minutos hay que entender quién es el bueno cuál es el malo cuál es la 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 meta del personaje pues qué aburrido para qué desperdiciar así el tiempo del público creo que hay que hacer justo lo contrario oye antes de pasar la palabra ¿tienes algún proyecto de momento? porque no para bueno estrené hace un mes una no si estoy trabajando en algo más de lo que no tiene caso no voy a hablar ahora de eso pero sí sí escribí sí hay otra película ya ya hay una idea un poco más que una idea más que una idea sí